¡Cosas curiosas que no sabías! ¿Sabías que existe un concurso al perro más feo del mundo? Se celebra cada año en Petaluma, California, como parte de la Feria Sonoma Marine. El dueño del perro más feo recibe un cheque de $1,500 dólares y un trofeo. Aquí puedes ver a los ganadores del 2017, 2018 y 2019. Este es un arte tradicional japonés comúnmente usado por los restaurantes de este país para atraer la mirada de los clientes. Este arte replica los alimentos con distintas técnicas para que se vean lo más apetitosos y reales posibles. ¡Mira esta increíble tortuga robot espía! Luce tan realista que pasa completamente desapercibida por las demás tortugas. Es usada para grabar imágenes de cerca y detalladas sobre el comportamiento de estos animales sin incomodarlos. Aquí puedes ver cómo se infiltra entre unas 20.000 tortugas que llegaron a la costa de una playa en Costa Rica para desovar. Él es Abraham Poncheval, un artista francés que durante 13 días vivió dentro de un oso disecado. Sobrevivió alimentándose e hidratándose con lo mínimo. El objetivo de esta instalación fue explorar sus propios límites físicos, así como experimentar la hibernación que estos animales hacen durante el invierno. Sí, realmente extraño. Molten y Nendo han diseñado un balón de fútbol que no requiere de aire para funcionar. Solo necesitas ensamblar sus partes como si de un Lego se tratase. En lugar de depender de la presión del aire interno, hace uso de la elasticidad de los materiales de su superficie para botar. Aquí puedes ver cómo es el proceso de armado. Está pensado en niños que viven en países en vías de desarrollo y que no tienen recursos o la oportunidad de jugar fútbol. Te presentamos a Liliu, una pequeña cerdita que trabaja en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Ella es parte de la Brigada WAG, encargada de aliviar el estrés de los pasajeros ansiosos. Es la primera cerdita en unirse a un grupo de cerca de 300 animales que incluyen gatos, perros, aves y conejos. Este pescado se ve fresco y delicioso, ¿verdad? Pues, ¿creerías si te dijera que es un pescado sintético? No lo creo. Fue creado por una empresa estadounidense llamada Blue Nalu a partir de células de organismos marinos. Esto con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de alimentos del mar y apoyar los esfuerzos para salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces del planeta. Este es Coloso, una torre eléctrica que se asemeja a un gigante robot que expresa distintos estados de ánimo con la ayuda de luces de neón. La estructura de 45 metros de alto se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Seguramente alguna vez has jugado paintball, ¿pero lo has hecho dentro de un tanque? Pues en Inglaterra han llevado este deporte a otro nivel añadiendo pequeños tanques con munición de pintura. Se ve divertido, ¿verdad? Esta instalación artística es llamada Rainbow Bridge. Consta de 12 bolas de cristal que, al ser vistas desde distintos ángulos, cambian de color. El secreto de este truco óptico se encuentra en la parte posterior de las esferas. Cada una de estas tiene una rebanada central de color. Cuando el espectador camina alrededor de la pieza, las rebanadas se unen dando este hermoso efecto visual. ¿Sabías que las tortugas gigantes de Galápagos disfrutan del afecto de los humanos? Según los expertos, estos animales en cautiverio buscan la compañía humana. Incluso a algunas les gusta que las acaricien. ¡Mira cómo lo disfruta! Te presentamos el Big Rig Jig, una escultura hecha a partir de dos camiones cisterna de 18 ruedas creada por el artista estadounidense Mike Ross. Puede parecer como si apenas se sostuviera, pero incluso es posible entrar en ella con la ayuda de una escalera. Por muy loco que suene, la modelo británica Elizabeth Houd se casó con su perro. ¿Te estás burlando de mí? Cansada de no encontrar a su príncipe azul, tomó la decisión de casarse con su mascota, un Golden Retriever de 6 años de edad. Elizabeth asegura que a lo largo de su vida ha tenido bastantes citas con diferentes tipos de hombres, pero ninguno cumple las expectativas que ella necesita. Sin embargo, Logan, su perro, tiene todo lo que ella siempre ha buscado. ¿Sabías que en la ciudad de Churchill, en Canadá, los habitantes tienen prohibido cerrar con llave las puertas de sus casas y autos? Esto para ofrecer un escape y refugio temporal a las desafortunadas personas que se topen cara a cara con un oso polar. En los meses de octubre y noviembre, la presencia de estos animales aumenta, al punto que se pueden ver caminando por las calles de la ciudad. Te presentamos a Chupi, un gatito que ha aprendido a lanzar y atrapar monedas bajo su pata. En el video podemos ver cómo su dueño explica al Michi el truco y este lo replica de manera fascinante. ¿Sabías que existen empresas dedicadas a crear pequeñas esculturas 3D de los ultrasonidos de los bebés? Estas analizan las imágenes y las completan con algoritmos matemáticos. Estos modelos tridimensionales son muy útiles para descartar anomalías durante el embarazo y también son utilizados para que los padres con problemas de visión puedan palpar el rostro de sus bebés por nacer. En este video creado por el canal de YouTube Metable Studios, podemos ver la absurda e increíble cantidad de plástico que generamos. En promedio, una persona desecha 100 kilogramos de plástico al año, la mayor parte proveniente de empaques. La población mundial desecha diariamente 30 mil toneladas de vasos desechables para café. 8 millones de toneladas de plástico son tiradas anualmente al océano. En nuestro planeta se producen 58 millones de toneladas de botellas de plástico y 100 millones de bolsas de plástico. Escuchando estos números, no es de extrañarse que en nuestros océanos haya 165 millones de toneladas de residuos plásticos. Mira este increíble comercial creado por la compañía japonesa Kandenko, en el que podemos ver cómo por medio de una fibra conductora de energía, la ciudad se ilumina de manera casi mágica. El material que usaron fue un hilo de coser de fibra de nylon bañado en plata. El video se llama Connecting Thoughts, por si quieres verlo completo. Este puede parecer un rebaño normal de bisontes, pero si te fijas bien, hay un intruso en la manada. Se trata de una vaca que escapó de una granja en Polonia y se refugió con un grupo de bisontes salvajes. Como puedes ver, la adoptaron y ahora es parte de su manada. Eso es todo por hoy. Si quedaste con ganas de más, te invitamos a visitar nuestra playlist en donde encontrarás cientos de datos curiosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!